Orhan e Ira se encontraron en el ascensor. Orhan le dijo a Ira, ¿por qué no estás con Ali? Ira le dijo a Orhan, no puedes hablarme así. Ira y Orhan estaban uno al lado del otro después de un breve descanso. A Fife, por otro lado, le dijo a Ira, no entrarás en la habitación de Orhan. Ira dijo, no hay nadie en esta casa que me interese aparte de Ali. Kenan le dio un cabezazo a Tarik, quien molestó a Nursa. Orhan le preguntó a Ira sobre su antigua casa. Ira no entendía el problema de la casa. Orhan dijo que la persona que arregló la casa fue Musa. Orhan alcanzará la verdad. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.